¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿eh? Bien, a pesar de que el partido de ayer pues no fue la alegría de la huerta, líderes en la liga y hemos terminado de, bueno, apuntalar algunas cosas que teníamos pendientes, por ejemplo, Dembélé. Dembélé ayer se salió, está más enrachado que Vox en Andalucía. Hay otra similitud entre Dembélé y Vox y es que Vox, bueno, parece que ha surgido de golpe en España, pero la realidad es que sus votantes de extrema derecha, desgraciadamente, llevaban mucho tiempo escondiditos en el país, ahora han salido. Lo mismo pasa con Dembélé, la calidad la tenía y ahora la está sacando a relucir. Este chiste la verdad es que lo tenía preparado desde ayer por la noche y solo he hecho este vídeo para poder contarlo, lo siento. Otra buena noticia del partido de ayer 2-0 contra el Villarreal es que por fin hemos dejado la portería a cero. Dembélé, portería a cero y sin duda que los dos goles fueran de la masía, Piqué y Carla Salaña. Me alegro mucho por Salaña, es un pedazo de jugador y veremos si en el futuro tiene más oportunidades para jugar en este Barça, espero. Y de todo ello, sobre todo del liderato del Barça y del estado de Dembélé, habla la prensa de Barcelona. Vamos con la portada del diario Sport, liderato Made in Masía, así que líder del FC Barcelona y por parte del Mundo Deportivo vuelve el líder. Lo que es la vida, los sueños se pueden cumplir. Mira a Carla Salaña haciéndose una foto con su ídolo en aquel momento, con Leo Messi, cuando jugaba en las categorías inferiores del Barça, y en el gol de ayer. La celebración en el gol contra el Villarreal, ese abrazo con toda la afición del Camp Nou y con una asistencia de su ídolo. Es una comparación extraordinaria. Empezamos con el director del diario Sport, Ernest Folk, titula. La Alanya y la Masía piden a gritos más protagonismo y cuenta que durante muchos minutos el Barça vivió una frescura, una exuberancia tremenda de Dembélé. Ayer era el más explosivo de todos los jugadores del club azulgrana, dispuesto a derrochar toda la energía que la mayoría reserva. Y es que es verdad, algunos parecían que iban con taca-taca, ¿no? Hombre, no, un poquito ponernos las pilas, ¿no? Que podemos ponernos líderes. En fin, cuenta también Ernest Folk, no hizo ningún gol Dembélé, pero desbordó constantemente y no se guardó nada para la recámara. Y el Camp Nou, que otras veces le había mostrado sus reticencias, esta vez se lo reconoció con grandes aplausos. Aplausos para Dembélé en el Camp Nou. Zanjado, aparentemente, el caso Dembélé. En el horizonte, ojo, porque se abre el tema Coutinho. Y es que Coutinho no está en su mejor momento con la camiseta del FC Barcelona. Y puede que se intercambie las críticas que hasta ahora había por Dembélé hacia el brasileño. Veremos si mejora Coutinho, pero en cualquier caso esto también se debe, yo creo, a un problema futbolístico. Normalmente están acostumbrados más a atacar por la banda de Dembélé y Coutinho queda un poco relegado. Al final siempre hace la misma jugada y es un poco complicado. Creo que ahí también Valverde tiene que ponerse las pilas para encontrar cómo desatascar a Coutinho. Grandes elogios también en el diario Sport para Carla Salaña, ADN Barça. No es casualidad que Messi combinara con él en la jugada del segundo gol, se trenzó como un automatismo. Que surge de dos jugadores programados con el mismo software. Y al final sí, porque los dos vienen de la Masía, conocen perfectamente el estilo de juego, saben cuándo se tienen que desmarcar, cuándo dar el pase, se conocen perfectamente. Y eso, quieras que no, pues se nota dentro del campo. Últimas tres líneas, la Masía y por extensión Carla Salaña merecen mucho más protagonismo. Lo agradecerá el equipo, la afición y también las cuentas del club. Por otra parte, la pizarra de Pichi Alonso en el diario Sport titula la mejor versión de Ousmane Dembélé, por lo tanto también elogios, como una noticia que ha publicado el diario Sport, el mayor e inesperado aliado de resurgir a Dembélé. Y ese no es otro que el Camp Nou. La afición le premió, porque el Barça Villarreal quedará ya para la posteridad como el perdón del Camp Nou, Ousmane Dembélé y el apadrinamiento de la grada a su joven promesa. Sigue palpándose cierta frialdad, eso sí, por parte de los compañeros en el campo. Y eso se nota, vamos, de aquí a Lima. Pues lo que decimos, con partidos como el de ayer, Dembélé se va a acabar ganando. A su gente, a sus compañeros, a la afición y absolutamente a todo el mundo. Pero tiene que seguir en esta línea. Por eso decía yo el otro día en el otro vídeo, que no es cuestión de subirte a un barco de Dembélé, bajarte del barco de Dembélé. No, es que yo confiaba en él, mira cómo te ha tapado la boca. No, se trata de contar lo que pasa. Y cuando se hacen las cosas bien, se cuenta. Y cuando se hacen mal, también se cuenta. El problema está cuando te piensas que todos los periodistas son iguales. Periodistas buenos y malos hay en Barcelona y en Madrid. Y no son iguales todos, y no todos van a atacar a alguien porque está premeditadamente pensado. No, hombre, no. Eso se cuenta, se cuenta lo que pasa y ya está. Hay otros casos que lo aprovechan para estirarlo. Y es ahí cuando se convierte en víctima al que ha hecho las cosas mal. Que es lo que al final ha ocurrido con Dembélé. Porque se le ha convertido en víctima después de tanta, tanta, tanta crítica. O sea, hay que contar lo que pasa, pero tampoco sin pasarse. Hay que criticar, pero no matar. Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, ya acabo, ¿no? Tú cuando alargas tanto el chicle en el periodismo ocurre que creas el efecto contrario. O sea, el aficionado del Barça va a estar a favor de Dembélé. El del Real Madrid, pues no sé, a favor de Benzema Ponle, no sé. Y de eso tampoco es que tengan culpa a los aficionados, porque es lo más normal del mundo. Tienen culpa los periodistas malos que han provocado que no se crea a los periodistas buenos. Y ahí lo dejo. Bueno, vamos con Mundo Deportivo. Un afinado Dembélé toma su anarquía. Josep Maria Arteis dice, ¿se le aclama o se le aborrece a Dembélé? Cuando está inspirado y marca uno de sus goles especiales, es un salvoconducto para el equipo. No le cuesta mucho meterse a la gente en el bolsillo a Dembélé. Pero cuando revolotea y se agita acelerado, toma malas decisiones y es absolutamente desesperante. Y eso es cierto, cuando Dembélé no atina, da la sensación de que no lo está dando todo. Y simplemente es que él juega así, ¿no? Muchas veces. El extremo francés se ha empeñado en que no haya caso Dembélé y lo está consiguiendo tras su buen partido en Indoveni contra el Villarreal. Usman ha dado un paso adelante y si sigue así, para el FC Barcelona será crucial, dice el periodista. Y nada, ya para acabar, en el Camp Nou ayer se produjeron de nuevo pitos a Ernesto Valverde. ¿Por qué? Porque sustituyó a Arturo Vidal que estaba haciendo un partidazo, para arriba, para abajo, robando y encima llegando al área, ¿no? Arturo Vidal le cambió por alaña, finalmente marcó alaña. Pero sí que es cierto que no era tanto por el cambio, sino era por quitar precisamente a Arturo Vidal, que quizás había otros jugadores que no estaban dando tanto la talla como Arturo Vidal para colocar alaña. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo, ya lo veis, prensa de Barcelona, aplausos al ADN Barça, aplausos también para Dembélé, esperemos que siga así el francés, un abrazo muy fuerte, nos vemos, que vaya bien.